Por toda la cordillera América está de fiesta Es la Navidad que llega Con su noche de paz Por toda la cordillera Ya se oye un canto alegre América está de fiesta Celebrando Navidad América está de fiesta Ya se cantan villancitos Con guitarras y banderas América está de fiesta Se adornan los arbolitos Ya llegó la Navidad La Navidad es Navidad Todo el mundo alegre Llegó la Navidad La Navidad es Navidad Todo el mundo goza en esta Navidad Y sigue la fiesta La noche buena es el tiempo De compartir con mi familia En mi corazón En mi corazón yo siento Gozo y paz Puso, vuelo el ambiente América está de fiesta Que ruta, 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 ruta Como rapica Camino América baila Con santa Pues ya llegó la Navidad La Navidad es Navidad Todo el mundo alegre Llegó la Navidad La Navidad es Navidad La Navidad es Navidad Todo el mundo goza en esta Navidad América está de fiesta Con guitarras, con balinas Se goza por aquí Se goza por allá Puerto Rico, Costa Rica Honduras y Venezuela Colombia, Guatemala Panamá y México En Brasil, Bolivia y Chile Argentina y Uruguay Dominicanos, cubanos y peruanos Pablo, Argentina celebrando como hermanos Del norte al sur Aquí es Cristón Y Canaú el sábado Panamá y Ecuador Tu, 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 papi, papi, papi Se goza Ve, ve Esta Navidad Navidad Esta Navidad Todo el mundo alegre Llegó la Navidad Navidad Esta Navidad Todo el mundo goza en esta Navidad Gracias a todos La Navidad Gracias.